Le pedí a Radbol un favor para recuperar mi confianza en el auto y me lo negaron. Fueron las impactantes confesiones de Checo Pérez sobre Radbol y su negativa a repararle el coche para poder conducir en igualdad de condiciones con la mimada holandesa Verstappen. El futuro de Sergio Checo Pérez en Radbol está en duda y las razones detrás de su bajo rendimiento desde el Gran Premio de España han sido objeto de especulación en el mundo de la Fórmula 1. Hasta ese momento, las primeras cinco carreras de la temporada 2023 parecían haber sido un presagio prometedor para el piloto mexicano. El monoplaza de Radbol parecía encajar perfectamente con su estilo de conducción y Checo cosechó dos victorias y dos segundos puestos en ese lapso. Estos resultados iniciales generaron expectativas de que Pérez podría ser un rival digno de Max Verstappen en la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1. Sin embargo, esas expectativas se han desvanecido desde entonces y el rendimiento de Checo ha experimentado un dramático declive. Según informes de medios en Alemania, se ha especulado sobre una posible causa de este bajón de rendimiento. Se ha sugerido que problemas en la adaptación de Checo Pérez al equipo Radbol y al monoplaza podrían estar en el centro de la cuestión. Cambiar de equipo en la Fórmula 1 es una tarea compleja, ya que implica adaptarse a un nuevo entorno, un nuevo equipo y un nuevo enfoque en términos de configuración y estrategia de carreras. El monoplaza de Radbol, aunque claramente competitivo, puede ser más desafiante de pilotar en comparación con el coche de su anterior equipo, y Pérez podría estar luchando para extraer el máximo rendimiento de él. La presión de competir al lado de un piloto de la talla de Max Verstappen, que ha estado dominando la temporada, también puede estar afectando la confianza de Checo. Lamentablemente, la temporada de Fórmula 1 de Sergio Checo Pérez ha estado plagada de contratiempos y desafíos, y la carrera en Mónaco marcó el comienzo de una serie de problemas desalentadores para el talentoso piloto mexicano. Durante la clasificación en Mónaco, Checo sufrió un inoportuno accidente que le dejó sin posibilidades reales de competir en la carrera. Este contratiempo inicial fue un golpe duro para su confianza y sus aspiraciones en la temporada. Sin embargo, las dificultades para Checo no terminaron ahí. A medida que la competencia se trasladaba a España, la situación se complicó aún más para él. Problemas técnicos inesperados en su monoplaza durante los entrenamientos libres lo obligaron a realizar ajustes de último minuto, lo que impactó negativamente en su rendimiento durante la clasificación y la carrera. La frustración y la presión se acumularon para el piloto mexicano, ya que luchaba por encontrar su ritmo en un campo tan competitivo. A pesar de su tenacidad y experiencia, la falta de resultados positivos continuó minando su confianza y enfoque. El equipo trabajó incansablemente para resolver los problemas técnicos, pero la mala suerte parecía perseguir a Checo en cada paso del camino. La incertidumbre en torno a su desempeño y su futuro en la temporada se convirtió en un tema recurrente en los medios y entre los aficionados. La presión adicional de las expectativas y la necesidad de obtener resultados favorables pesaban sobre sus hombros, haciendo que cada carrera fuera una prueba de resistencia tanto física como mental. La temporada de Fórmula 1 hectárea ha sido una montaña rusa de emociones para Sergio Checo Pérez desde su última victoria en Azerbaiyán. Desde entonces, sus resultados han sido inconsistentes y su posición de segundo lugar en dos ocasiones desde la carrera de Miami ha dejado a muchos aficionados cuestionándose sobre su desempeño en la pista. La frustración se ha vuelto palpable a medida que Pérez lucha por mantenerse en la cima, luchando por subir al podio en una serie de carreras desafiantes. En las últimas 12 pruebas, Pérez ha logrado asegurar solo cuatro podios, lo que refleja una disminución notable en su desempeño en comparación con las expectativas y la brillantez que había demostrado en el pasado. La presión sobre el piloto mexicano ha aumentado, y los fanáticos y críticos por igual han expresado su preocupación por su capacidad para volver a la forma que lo llevó a la cima del deporte. Recientemente, un artículo en Automotor Undesport ha arrojado luz sobre una posible solicitud de Pérez a Radbol que ha captado la atención de la comunidad de la Fórmula 1. La solicitud se relaciona con la carrera en España, donde Radbol introdujo una importante actualización en su coche para aumentar su velocidad y rendimiento. Sin embargo, esta actualización no parece haber beneficiado completamente a Pérez, planteando interrogantes sobre su adaptación al nuevo ajuste y su capacidad para exprimir al máximo el potencial del automóvil. Los observadores y analistas están especulando sobre los posibles problemas que Pérez puede estar enfrentando internamente, ya sea relacionados con la configuración del automóvil, su adaptación al equipo o posibles dificultades personales. A lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez ha demostrado ser un piloto tenaz y comprometido, capaz de sortear los desafíos más difíciles con determinación y habilidad. Sin embargo, su reciente petición a Radbol revela una situación compleja que ha generado cierta controversia en el mundo de las carreras. En un intento por recuperar la sensación de control y confianza en su desempeño, Checo solicitó a Radbol Racing que se volviera al coche que había utilizado previamente en el circuito de Barcelona. Para él, regresar al coche anterior representaba una oportunidad de reencontrarse con la comodidad y familiaridad que necesitaba para maximizar su rendimiento en la pista. Buscaba restaurar la confianza perdida y recuperar su posición competitiva en la temporada actual de la Fórmula 1. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la marca de bebidas energéticas, que argumentó que mantener dos configuraciones diferentes de coches conllevaría una carga financiera considerable. Le pedí a Radbol un favor para recuperar mi confianza en el auto y me lo negaron, no quisieron devolverme la especificación de Barcelona y tuve que quedarme con la de Max, no entiendo esta decisión. Y es que sí, ¿quién va a entender esta decisión de Max Bull, que se negó a devolverle a Checo su configuración más confiable y le obligó a quedarse con la de Max? Algo bien diferente a lo que hizo Haas en 2019 con Romain Grosjean. Debido al mal momento que llevaba el galo, pidió al equipo volver a los comienzos y ellos accedieron. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la emoción de las carreras con nosotros, además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video.